hola buenas tardes se fija el techo un resorte ligero cuando se cuelga una masa de 3 kilogramos del extremo inferior del resorte ese se mueve hacia abajo una distancia vertical de 12 centímetros determine la constante del resorte esto para el tema de movimiento armónico simple tenemos que f es igual a menos k por x esta es la ley de hook creo que así se escribe hook y si despejamos k eso sería menos f sobre x por acá podemos decir donde pues f es fuerza es igual a la masa por aceleración vamos a cambiar a por g en este caso y x que está dado en centímetro lo necesitamos en metros si lo damos en metros esto es 0.12 12 metros y la masa es de 3 kilogramos si f dijimos que era mg y esto sobre x ahora si podemos sustituir los valores y tenemos que la masa es de 3 kilogramos el valor de g es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado y eso está dividido por 0.12 por 0.12 por 0.12 metros si multiplicamos el valor sería positivo porque hay dos negativos multiplicándose eso sería de 245 ya dividido por 0.12 no y vean las unidades tendríamos kilogramos que multiplica a metro sobre segundo cuadrado este es un punto ¿no? este es un punto ¿no? este es un punto ¿no? es multiplicación y también tenemos 1 sobre m esta es la m que está dividiendo ¿no? el 0.12 metros kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son las unidades para el newton en este caso tenemos newton sobre metro y pues ese sería el resultado a nuestro problemita dejen escribir ese número mejor es 245 newton sobre metro ok recuerden que las unidades del newton si quieren podemos ver acá como nota tenemos que un newton sería igual a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y sus suscripciones ok saludos suscríbanse comenten compartan hasta pronto